¿Cuál es la ventaja de este equipo pequeño del proyector? Ahora al menos que la comunicación se ha digitalizado y esa es la ventaja de este equipo pequeño del proyector, nos ha permitido llevar mucha información, porque el idioma, que es lo más importante, o sea, el lenguaje en el que comunica el video, permite dar mejor información, mejor comunicación del tema en sí. ¿Cuál es la ventaja de este equipo pequeño del proyector? El proyector es un poco más fácil de llevar en nuestros bolsillos y para proyectar en cualquier lugar. Se puede hacer un evento, hacer talleres con los hermanos de agricultores. Es muy liviano, digamos, muy manejo técnico, digamos. Sí, eso es muy importante, porque los jóvenes, por haber no conocido buena producción, se migran, pues. Pero cuando compartimos ese video, ellos encantan más, y los más rápidos aprenden que de una de mayor edad. Entonces, tener un buen conocimiento, ellos sí pueden quedar. Pues es muy bonito, porque compartimos distintas experiencias, tanto de otras comunidades, como decir, de otras provincias. Es un compartimiento para intercambio de conocimientos. Sí, es una reacción bien interesante, ya que escuchar, ver la imagen con otros rostros, otro color de piel, otra vestimenta, de repente llama la atención. Por decirnos, este país era, he visto, ellos han rescatado que la tierra ya no servía para la siembra. Y ellos han, con químico, químico, químico han sembrado, pero ya no servía la tierra. Ellos han puesto abono orgánico, orgánico, orgánico y han rescatado la tierra. Pero ese es en otro país que he visto, esto también era para mí interesante. Gracias. 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 Gracias.